Ya mera, Crapception, Maraval, suelta ese beat Maravoz, ey, así se rompe un beat Todos los días nos estamos esforzando Por el objetivo por fin alcanzarlo Sacando canciones por montones Para algún día dormir encima de millones Yo no soy creído ni malagradecido Solo le doy la mano a los que me la han devolvido Y si nadie lo hace, lo hago solo Aunque pase frío, pana, yo no siento envidia Ni nada de eso para llegar lejos Será un gran proceso Le doy gracias a Dios y a mis seguidores Con ellos he superado varias situaciones Por ello soy cantante y hago freestyle Yo no fumo ni nada, pero me siento high Para en este mundo hay muchos hipócritas Te tiran mucho y no te quieren ni por chica Sígueme tirando que yo sigo avanzando Sabes que la botella de Lee la estamos llenando Hay muchos hipócritas que no te quieren ver bien Solo que te quieren ver y te dan un tiro en la sien Yo no estoy ni ahí, sigámosme tirando La verdad de una yo sí que estoy avanzando De los gramos a los kilos estamos progresando Estamos con golf, el papá a los hijos le está enseñando En esto de rabi trap estoy dominando Si no crees pues mira lo que ahora estás escuchando Muchos no creían lo que yo estaba hablando Y ahora con la boca abierta yo lo estoy dejando Sí, yo lo estoy dejando Estamos con el pop y todo en el mando Wow, mara, ya tú sabes Sígueme tirando Que no estoy ni ahí Dímelo Valf Dímelo Dímelo